bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal mi nombre es alexander marroquín hoy les voy a mostrar cómo exportar un vídeo desde adobe animate todo para dar respuesta a un comentario que hicieron en uno de los muchos tutoriales de este canal que dejo por aquí la tarjetita para que vean ahí el vídeo es necesario tener esta aplicación adobe media encoder aunque puedes al instalar las aplicaciones de la adobe critic cloud ahí va a estar incluso con instalarlas de vídeo premiere after effects se va a instalar solita listo voy a tener a este compañero caminante este zorrito caminante voy a ir al menú archivo aquí a la opción que dice exportar en donde dice exportar export video media o exportar vídeos y medios listo aquí tengo el tamaño del documento en el que en el que está mi amiguito si 800 x 600 previamente hice un export o una exportación y pues tenía este en esta casilla seleccionada como lo pueden ver ahí que dice olvidar cierto ignorar más bien el color del escenario entonces aquí están mis amigos en el color del escenario ahora voy a quitar este esta casilla pues para que vean usted la diferencia y va a quedar con el color que le hayamos asignado al escenario listo con toda la película la quiero exportar si toda la película el codec que va a seleccionar es h 2 64 h punto 2 64 que es es el dmt 4 como pudieron ver ahí en el ejemplo y lo que voy a hacer es dejarlo acá en el escritorio así lo hará aquí en el escritorio aquí entonces me dice iniciar adobe media encoder para hacer el render inmediatamente versión o para iniciar la cola de renderizado de manera inmediata ya tengo el adobe media encoder en inicio entonces sólo debo decirle exportar ya esperamos un tantico no creo que demore mucho esta no es muy larga esta animación y pues ahí está pues si se dieron cuenta primero crea como un vídeo en un formato mv o m o uv y luego pues si hace la conversión aquí pues nos deberían salir un pequeño letrerito pues es este no el archivo se ha exportado de manera de manera exitosa cierto y blablabla y entonces tenemos que le apuesta este sub guión 1 al nombre no dado que como les mostré hace un momento tenía otro otro vídeo que había exportado previamente del mismo archivo entonces yo puedo continuar exportando varios sólo que él le va a añadir este sufijo si en este caso el número 1 y pues con dar clic por acá me va a llevar al al videito sí que como pueden notar está con con fondo blanco con el color del escenario no a nuestra otra cosa aquí está listo el anterior al que les ha demostrado previamente y este por acá es decir que si ustedes quisieran podrían no sé hacer una variación recuerden que tiene el panel propiedades pueden cambiar el color del escenario o seleccionarlo por aquí de manera pues personalizada no sólo las muestras que hay y lo va a tener en cuenta o si lo desean no lo va a tener en cuenta entonces ya tenemos ahí nuestros videitos en formato mp4 voy a abrir nuevamente que este muchacho que quedó con el fondito negro de una manera muy sencilla espero pues que este vídeo haya sido de su agrado recuerden mi nombre es alexander marroquín no olviden suscribirse al canal compartir los vídeos por supuesto darle un like y sus comentarios serán bien recibidos que estén muy bien